Presidente, le hago una muy buena propuesta. Hagamos el contrato plan más grande de Colombia. Puede ser un contrato plan de aproximadamente 6 billones. Con mucho gusto, gobernador. El 27 de julio de 2013 se firmó el contrato plan para Santander por un valor de 6.1 billones de pesos durante el gobierno de Richard Aguilar Villa. Señor Presidente, con estos 6 billones de pesos que llegan a este hermoso departamento, estamos haciendo paz. Hoy es un día histórico para Santander, para que tengamos un departamento más justo, más moderno y más seguro. ¡Que viva Santander! La nación aportó el 86% de los recursos, mientras que las entidades territoriales participaron con un aporte del 9% y capital privado del 5% del total. Si viene un nuevo alcalde, un nuevo gobernador o un nuevo presidente, no podrá, como suele suceder, hacer borrón y cuenta nueva para que los proyectos que vienen de atrás queden a medio hacer. Se enfocó en tres ejes, infraestructura y conectividad vial, social y económico, de los cuales 1.2 billones de pesos fueron destinados para Barranca Bermeja, en inversión para la vía doble calzada Barranca Bermeja-Bucaramanga, el plan de saneamiento hídrico del municipio, remodelación y dotación del Hospital Regional del Magdalena Medio y fortalecimiento social. Richard Aguilar demostró su compromiso con Barranca Bermeja siendo gobernador de Santander y seguirá en su propósito de llegar al Senado de la República para ser la voz de los santandereanos.